Para no dar pie a la sorpresa, juega para aquí, Pardezza, Cáceres, Berti, el apoyo en Pardezza, bueno el balón para Higuera, gol, 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 gol de Gustavo Poyet, el primero para el Zaragoza. Buena hora, la llegada por la izquierda, que viene el uruguayo. Muy bien el uruguayo, pero excelente Higuera, que es el que se ha abierto. Y ha visto la jugada clarísima, va a pasarla al segundo palo, con lo cual la jugada es importantísima y una vez más se ha visto la calidad de Paqueti Higuera, que es un jugador que el Zaragoza necesita ponerlo en forma y que esté en las alineaciones todos los domingos si queremos que el Zaragoza esté donde todos queremos que esté, ¿no? Peleando por todos los puestos de cabeza en las competiciones en las que juega. El balón de Gustavo Poyet, como van a ver, rebota en un defensa, eso despista completamente al portero, juega Higuera. 19 minutos los que se cumplirán ahora de la segunda parte, sigue ganando, sigue valiendo el gol para el Zaragoza, el gol de Gustavo Poyet. Higuera ha dejado pasar, gol. Sorprendente el gol de Higuera, no sé si ha llegado a tocar o ni siquiera salta por encima del balón. La jugada es una jugada de las que pueden hacer daño. Gol conseguido por el paquete Higuera. La repetición no aclara si ha llegado a tocar Higuera o no, lo vamos a ver ahora. Quizá llegue a tocar pero muy suavemente. Muy suavemente, sí, muy suavemente. Es una jugada que hace mucho daño al equipo contrario, porque en la pelota va jugada en profundidad y aparece en la carrera, con lo cual el portero... No está muy conforme Víctor Fernández. Con el juego de sus hombres se queja de que no hay balones arriba y que no se está llegando por las bandas, juega Dani. Tiene que resolver Dani, gol. Gol, golazo de Dani. La jugada individual del exjugador del Real Madrid. El chaval ha culminado con una estrella, precioso el golazo de Dani. Ha sido una jugada muy bonita, ha sido una jugada bonita en la iniciación, que ha sido un pase de gran profundidad, que Dani ha sabido aguantar, que ha amagado bien y que le ha salido un disparo perfecto y ha sido un gol muy bonito. Muy bonito el gol de Dani, que bien trabaja el engaño al defensa con el cuerpo, con la cintura y después perfecta la resolución, el balón arriba lo van a ver mejor en esta toma, en esta repetición que les ofrecemos con la cámara que tenemos instalada detrás de la portería. Ahí está el engaño al 3, le rompe la cadera y después el disparo arriba para que no pueda llegar Miroslav. 3-0 para el Zaragoza. Está defraudando también en la liga de su país. Está de fuera de juego. Oscar, el árbitro, ha marcado penalti. Lo que ocurre es que para marcar penalti casi se va al córner. Había un gran desconcierto porque en vez de irse hacia el punto de penalti, se va hacia el córner y con un dedito señala la pena máxima. Ha marcado penalti en esa entrada de Oscar. Pienso que ha sido muy riguroso. El discurso de Oscar, hay contacto con la pierna izquierda. Lo justo para tocarle, creo que es penalti en cualquier caso. El disparo de Opsinic y de penalti. Llegó ese gol del que les hablábamos, el gol para el Inter de Bratislava. Se espera Juanmi porque estuvo a punto de llegar. Ahí está la jugada entre Oscar. Oscar se cruza por delante. Pero creo que toca el balón. Sí, bueno. Una jugada para el comentario. Entre uno que llega muy forzado y el otro que llega tarde. Pero además en esa misma... Uno le toca y el otro ayuda para caer. En esa jugada... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!